la situación de allá es una situación muy complicada porque los gangos están manifestando las gasolinas es por tanto tenemos que buscar una solución la gente de poder la gente que tiene dinero está buscando la gasolina que cocina para vender más caro y la población está luchando para ver cómo puede salir de este problema porque hay protesta por la por el combustible por la castorina parece que la otra cerrada la puerta en haití la puerta de allá cerrada yo no puedo decir nada porque yo vivo ahí adentro yo trabajo aquí adentro a la bomba y y y y y y y Gracias.